Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros. Hace tiempo me pidieron un video sobre progresión temática, y ahora sí vamos a darnos el tiempo de poder explicarlo. Para eso tenemos algunos alumnos, algunos estudiantes, que ya tienen un poco de experiencia con la progresión temática. A ver, primero voy a explicar. ¿Qué es la progresión temática según la definición de muchos libros? ¿Es el mecanismo por el cual se dosifica y se organiza el desarrollo de la información de un texto? Claro, esto es lo que dice la mayoría de libros. Están las definiciones en los libros y también, obviamente, en Internet. Tiene que ver con la cohesión textual, por el aspecto de la unión de ideas. Vamos viendo entonces que la progresión temática va añadiendo información nueva a la información ya conocida. Es decir, si tenemos algún tópico, se va desarrollando. Y si este tópico es recurrente, ya podríamos darle la categoría de tema. ¿Cuál es la estrategia o cuál es la pauta? Resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando o ampliando en el texto. Es decir, párrafo a párrafo. Y si es un texto breve, como un párrafo nada más, podríamos ver cómo las ideas se van desarrollando a lo largo de las oraciones. Vamos a resaltar esa idea u oración en un párrafo. Siempre y cuando ésta tenga relación con las palabras clave. Las palabras clave a nosotros nos permiten encontrar cuál es la progresión temática en los párrafos para resaltar esa oración que expresa esa idea. Entonces, así vamos viendo que esta información se va complementando en cada párrafo. O tal vez en cada oración, si es que el texto es breve. Y de esa manera tenemos el resaltado a nivel de párrafo de las ideas temáticas. Muy bien. Ahora sí, mis estimados estudiantes, necesito su colaboración. Necesito su colaboración. Tenemos este texto. Se llama ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Mi pregunta es, a ver, voy aumentando el tamaño. ¿Qué es lo que yo resaltaría si es que yo leo los dos párrafos? Es decir, ¿es mejor leer dos párrafos? Voy a leer dos párrafos para darme cuenta de la progresión temática. No solamente uno, sino es mejor leer dos de golpe. A ver, mis estimados estudiantes, ahora sí, pueden activar su audio. No se preocupen. ¿Qué debemos resaltar? Vamos. A ver, profesor, yo en el primer párrafo lo que resaltaría sería la independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad. Muy bien, muy bien, perfecto. Eso quiere decir que tú vas a encontrar tal vez como palabras clave independencia, contexto, lucha o libertad. Pero eso es lo que nosotros pensamos hasta ahora, ¿no, Yalira? Nos vamos a dar cuenta de estas palabras, independencia, entendida, contexto, lucha o libertad, cuáles son las que aparecen nuevamente en este párrafo para ir encontrando la conexión. Muy bien, chicos. Cualquiera de ustedes puede activar su audio, no solamente, Yalira. Vamos, ¿qué resaltamos en el siguiente párrafo? A ver, ¿podría ser repensar lo que significó independizarse? Muy bien, repensar lo que significó independizarse. Ah, muy bien, ya está. Pero, ¿ahí Tomás? Porque ahí la idea no estaría completa, ¿no? Repensar lo que significó independizarse. ¿Qué más? Para mí, el peruano implica colorar. Muy bien. ¿Hasta dónde va? Hasta regiones, profesor. Hasta regiones. ¿Y por qué has resaltado esto? Vamos, vamos. Está bien resaltado, pero ¿por qué? Explícanos. Porque acá nos quieren hablar. No sé cómo explicarlo. Vale. Utiliza la estrategia de palabras clave y progresión temática. Ajá, ajá. Vamos. ¿Por qué resaltaste este párrafo? Vamos. Tú puedes, ¿ah? ¿Por qué resaltaste esta oración o idea? Vamos. Uy, ya, para cualquiera. ¿Qué relación hay entre esto y esto? ¿Quién se da cuenta? Vamos. El primero que hable. La independización. De la independencia. La independización. Ya se ha dado cuenta, su compañero, que independencia es una palabra que también está acá. Nos damos cuenta que es una palabra clave. Y las palabras clave nos ayudan a encontrar la progresión temática. Ya. Y en este resto, ¿habrá algo más? ¿Habrá una palabra clave más? Sí. Ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muchos de nuestros compatriotas avisaron una libertad estrechamente unida a la justicia. Muy bien. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde resaltaría esta justicia nada más? La igualdad de incluso de parte de tierras y la prosperidad. Muy bien. Muy bien. Ahora yo voy a explicar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que hemos encontrado entonces es otra palabra clave. Libertad. Libertad está en el primer párrafo y también en el segundo. Y se relaciona con las demás ideas. Entonces, ¿hasta ahora cómo va el texto? La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad. Esta independencia implica explorar la forma de pensar el imaginario de nuestros compatriotas en ese tiempo. Y ellos, nuestros compatriotas, pensaron en libertad, justicia, igualdad y prosperidad. Muy bien. ¿Y qué más resaltamos en el siguiente párrafo? Vamos, vamos, chicos. Vamos. Chicos, vamos. Están leyendo, están leyendo. Ella demandaba tomar distancia de un modelo jerarquivo y señorial. Y en lo que has dicho, ¿hay alguna palabra clave de las anteriores? No, no. No, no. Está muy bien. ¿El ideal ciudadano? No. ¿El ideal ciudadano? Muy bien, continúa. ¿Hasta dónde? Aludí a la justicia, aludí a la justicia, pero también el mérito y a la dignidad republicana. Muy bien. Y ahí ya voy reconociendo algunas palabras clave. Ideal, ideal. Muy bien. Porque también estaba en el título. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? Por fin aparece el término ideal. Y aparece nuevamente justicia, que estaba también acá arriba. Muy bien. ¿Cuáles son los ideales entonces? Justicia, mérito y dignidad republicana. Ahí también vamos viendo, ¿no? Igualdad, prosperidad y libertad. Pero vamos, creo que acá también aparece nuevamente la palabra ideal. Fíjense bien en el párrafo. Vamos, chicos, para avanzar con el penúltimo. Vamos, chicos. ¡Cualquiera! La fuerza de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque encontramos nuevamente nuestras palabras clave. ¿Cuál fue la palabra clave que estaba desde el inicio? Independencia. ¿Y cuál es otra palabra clave que hemos encontrado en este párrafo? Ideal. Pero no es tan intruso. Ya estaba desde el título. Mira, desde el título. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los ideales? Y del ideal fundamental es la forja de la ciudadanía, ¿no? Y el ideal ciudadano aluría a la justicia, mérito y dignidad republicana. Y en este penúltimo párrafo, vamos, chicos. Penúltimo, vamos. Ayúdense las palabras. Junto con estos ideales, hubo propuestas concretas para un estado en construcción. ¡Asú! Muy bien. ¿Por qué marcaste eso? ¿Cuál era la palabra clave? ¿Cuál era la palabra clave? Ideales. Ideales. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y, bueno, acá habla de propuestas. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos propuestas, así bien concreto? Entre ellas, una constitución política en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos, y la necesidad de que todos los pueblos del Perú. Muy bien. Pero, ¿de todo esto, la única propuesta cuál es? O sea, inicialmente, nada más. Es la constitución política. ¿Y habrá otra propuesta más? ¿Cuál era? Fíjense. Los derechos y deberes de los ciudadanos. Uy, no. Yo creo que en la constitución política encontraban todo esto, ¿ah? Vamos, vamos. Fíjate, hay un conector ahí que te ayuda. Un sistema de justicia. Los derechos. Instauración de un sistema de justicia. Mira, y está separado con un punto. ¿Por qué? Es otra idea. Es otra idea. Son dos propuestas. Perfecto. Y estas propuestas complementan o acompañan a los ideales. Muy bien. ¿Y cuál es lo más importante de esto? Vamos. Facilito, ¿ah? El último párrafo y nos vamos. Cabe preguntarse que ideales aún quedaban por concretar a 200 años de haberse declarado de la independencia. Muy bien. ¿Y cuáles son las palabras clave que encontraste ahí? ¿Cuáles son? Vamos, tú mismo, Nilo. Ideales y independencia. Muy bien. Perfecto. Ah, muy bien. Este salón de segundos es el mejor. Muy bien, chicos y chicas. ¿Ves? Ya tenemos el resaltado también, por si acaso, si no lo habían hecho. Y también hemos explicado en esta clase que es progresión temática, pero no con la definición de internet. También con nuestras propias palabras. Y lo hemos visto en la práctica. Muy bien, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. ¡Cuídense! Chau, profe. Chau, profesor. Chau, profesor. Cuídense.